Un hermoso sueño en marcha hoy, un hermoso sueño por amor Ahora vamos juntos en camino a un nuevo destino al amanecer Un fregón de lucha en cada voz, un fregón que lleva el corazón Heredando juntos el futuro, un proyecto justo, unidos que ser Por nuestros niños, por el joven que es mi fin, por la mujer, el campesino y su sentir Por nuestros hombres en la lucha de encontrar, por mar y tierra un todo de oportunidad Heredando te ofrece la solución Heredando piensa en mí, te lo mereces y es el valor de la verdad y un ser humano Educación febril, tecnología sí, que desarrolle tu talento campeonato Todo por ti, todo por ti, acceso a la tensión de vida, de las manos que te brindan al andar Fernando piensa en mí, te lo mereces y es una vivienda para tus cansadas tardes Fernando piensa en mí, te lo mereces y te da la mano y la confianza en no fallarte Y caminar seguro aquí, quiero a Campeche, es mi familia, mi esperanza y mi alegría Y es mi paz, esta es mi paz, esta es mi paz El abuelo sabio que preciso en mí, profesionistas, fiel, obrero, fiel de a mí Por nuestros hombres en la lucha de encontrar, por mar y tierra un todo de oportunidad Heredando te ofrece la solución Fernando piensa en mí, te lo mereces y es el valor de la verdad y un ser humano Educación febril, tecnología sí, que desarrolle tu talento campeonato Todo por ti, todo por ti, acceso a la tensión de vida, de las manos que te brindan al andar Fernando piensa en mí, te lo mereces y es una vivienda para tus cansadas tardes Fernando piensa en mí, te lo mereces y te da la mano y la confianza en no fallarte Y caminar seguro aquí, quiero a Campeche, es mi familia, mi esperanza y mi alegría Y es mi paz, esta es mi paz Quiero a Campeche, es mi familia, mi esperanza y mi alegría Y es mi paz, esta es mi paz